Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Quizás esta haya sido la reacción de Keiko Fujimori el último sábado por la mañana al viajar a la región Junín y por fin encontrarse con Vladimir Serrón al que pedía que no se escondiera pero a su salida del aeropuerto de Jauja dijo que solo era una metáfora Keiko pisó el Valle del Mantaro cinco días después de lo anunciado fecha donde también se realizarían las marchas en contra de su candidatura Antes de su llegada, de amanecida, simpatizantes fujimoristas embaderaban la carretera central Una hora antes del arribo de Keiko, las fuerzas del orden resguardaban el aeropuerto Pasaban los minutos y los militantes llegaban esperanzados por llevarse un recuerdo con la China Pero ellos no eran los únicos que pugnaban por acercarse Personas con carteles en contra del fujimorismo llegaban al aeropuerto arengando y gritando Los ánimos entre ambos grupos se encendían y no pasó mucho tiempo para que las agresiones hicieran presentes con botellazos de agua y destrozos de pancartas El grupo de antifujimoristas era menor Diferencia que se hizo notoria con la llegada de buses de más militantes de Keiko y más de 350 autos que al final terminaron por impedir el pase de los protestantes La candidata de Fuerza Popular pedía a sus seguidores no enfrentarse Sin embargo, los cognatos de violencia fueron notorios desde su presencia La acción ahora pasó a la plaza de Jauja, provincia donde ningún lapicito logró ser autoridad Ahí, la candidata Naranja prometió la internacionalización del aeropuerto Francisco Carlet Encendiendo así un poco más la rabia de Serrón que aún sueña con su aeropuerto en Orcotuna Pero que tiene que estar bien claro que eso jamás va a ser internacional En la cabecera norte no se utiliza De haber aterrizado en lo que será el futuro aeropuerto de Jauja Aeropuerto internacional Pero esto solo era el inicio de su recorrido por la región Y Fujimori ya mostraba signo de cansancio Que se manifestaron a través de las gotas de sudor que recorrían su rostro Y su aburrimiento a través del juego de sus dedos En esa provincia, Keiko no solo recibió muñecas y pulseras Sino también un huevo en su camioneta El primero de muchos que recibiría después de su recorrido En su camino a Concepción Sus opositores casi siempre se encontraban a su lado izquierdo Y sus simpatizantes al lado derecho para resguardarla En la entrada a la plaza de Concepción Su presentación se vio cancelada por un numeroso grupo de antifujimoristas Que la esperaban con carteles y más huevos Ni sus guardaespaldas, venezolanos contratados Pudieron lograr que la candidata dé unas palabras en dicha provincia Siguiendo su línea de derecha, cambió su ruta por la de los distritos de Sicaya y Orcotuna Para llegar a Chupaca, donde la presencia también de militantes de Perú Libre Parecía cancelar su presentación en la provincia Que vio nacer ahora a su principal enemigo político Serrón Por más de media hora, su camioneta se quedó estacionada sin tener rumbo fijo Cuando ya se pudo controlar a los manifestantes La presentación se llevó a cabo en un parque de Chupaca Por un lado, los antifujimoristas pugnando por entrar Siendo detenidos por la policía Y por el otro, Keiko prometiendo tractores Y haciendo una referencia clarísima a su padre en los años 90 Según algunos de sus coordinadores La candidata visitaría el paralizado Hospital El Carmen Chisme que llegó a los oídos de los perulibristas Quienes rápidamente colocaron una gigantografía En la puerta del futuro nosocomio Que decía obra paralizada por Ángel Unchupaico Acto que se repitió un día después en Pichanaki Un acto del gobierno regional de Junín Nada neutral La última parada de la candidata Fujimori Fue el sector de Echadero Y todo tenía que ser perfecto para la llegada de Keiko Por lo cual, las paredes fueron pintadas de la noche a la mañana Esto se notó con la pintura fresca Que aún estaba en el piso Pero con lo que no contaron los organizadores Fue de la presencia de antifujimoristas Que colgaban carteles rechazando a Keiko Federico Pariona, ex congresista fujimorista No podía permitir que su lideresa viera tales insultos Por lo cual tomó una gigantografía E intentó cubrir dichos carteles Aunque esto le quitó su oportunidad De estar en el estrado junto a la presidenta de su partido Pero ni esto evitó que Keiko observara a sus opositores Tanto militantes y simpatizantes de Castillo Y también colectivos no a Keiko sin afinidad política La candidata esta vez tuvo que esquivar dos huevazos Huevos que solo llegaron a su camioneta Al descubrir quién los lanzó Los simpatizantes del fujimorismo No tuvieron piedad A quien le propinaron una brutal paliza Siendo solo salvado por un efectivo policial Después de este hecho Las cosas no se calmaron entre antis y fujimoristas Quienes eran divididos por una línea de las fuerzas del orden Durante su participación en Chilca La candidata del fujimorismo Resaltó sus propuestas Dichas en Chota Como la construcción de plantas de oxígeno Repartir el dinero del cano Y para el sector de Echadero La distribución de agua potable para todos Ella no podía irse sin dedicarle algunas líneas A Vladimir Serrón A quien reprochó por los comentarios que hizo En contra de Inés Melchor Que hoy en la mañana se confirmó que se uniría a su equipo Solidaridad a la deportista Inés Melchor Que ha dado positivo al COVID Y lamentablemente no va a poder competir el día de mañana Expresarle todo mi cariño y mi orgullo como mujer Pero así también rechazar las burlas La actitud matonesa del señor Serrón Que se ha burlado de su enfermedad Ahí vemos el tipo de persona que es Que se burla de la enfermedad de las personas La despedida de Keiko fue como su entrada Pero en vez de recibir huevos Los antifujimoristas lanzaron todo lo que tenían enfrente Desde arrancar pasto del suelo Hasta basura que había por ahí Keiko aceptó que no fue la primera opción de muchos Pero ahora pide su apoyo Apoyo que fue rechazado por algunos vecinos Y funcionarios de la región Sin la presencia de la candidata Las marchas en el centro de Huancayo En contra de ella continuaban Los enfrentamientos hasta altas horas de la noche también Era lógico que no quisiera poner ni un pie en la incontrastable Aunque Perú Libre ganó con pocos votos Existen muchos colectivos que aún no perdonan Ni olvidan lo que hizo su padre Acciones que serán olvidadas Con el indulto de llegar a ser elegida como presidenta